familia de noticias Univision 41 gracias por estar en sintonía gusto saludarles vaya que el día de hoy hizo calor aquí en sectores del centro de Texas acostúmbrese pues todavía se mantendrá así por los próximos días pero vamos a enfocarnos en mañana martes ya que será un día de alerta y ahora es momento de informarle a todas las personas que trabajan en la entrega de paqueterías ya que las temperaturas como le digo van a ir en incremento y muchos de ustedes suben y bajan del camión bueno pues a las 11 de la mañana vea usted se estará sintiendo de 96 grados mientras que a la una de la tarde estamos hablando de temperaturas de los 101 a las 3 105 grados pero aquí está lo alarmante y lo preocupante está viendo bien a las 5 de la tarde estoy pronosticando temperaturas de sensación de los 108 grados por favor extreme precauciones de hecho ya ha habido reportes de personas que trabajan en la paquetería que sufren de deshidratación o incluso llegan a desmayarse por estas altas temperaturas por otra parte también hay que hablar del pavimento ya que andan conduciendo y también andan con zapatos recuerden utilizar el calzado apropiado ya que las temperaturas estarán sumamente peligrosas y de hecho para que se dé una idea del pavimento vamos a hablar de la temperatura cómo se siente si hablamos de una temperatura en el aire de 77 grados sabía usted que puede llegar a sentirse en el pavimento de hasta los 125 no obstante si hablamos de 86 grados 135 y de 87 casi llegando a los 90 estamos hablando de los 143 también recuerde tener muchísima precaución con sus mascotas al momento de sacarlos a pasear dicho eso vamos a hablar acerca de mis titulares ya que no le tengo buenas noticias como le digo mañana será un día de alerta con esa advertencia por calor entre miércoles y el jueves pronostico posibles récords de calor y el fin de semana nada estará cambiando todavía se mantendrá muy caliente en gran parte de nuestro ambiente vemos la temperatura de sensación a esta hora de la noche y es impresionante cómo estamos cerca de los tres dígitos sobre san antonio el área de new brownfields llegando hacia nuestra frontera en del río todavía nos mantenemos en los 100 grados y 99 para mi gente en el condado maverick la ciudad de higo paz en cuanto a nuestra imagen de satélite radar nada que esté dominando nuestros cielos todos se mantienen calma pero las alertas siguen extendiéndose especialmente hacia sectores de la franja fronteriza vemos que gran parte del oeste y también sectores del hill country se mantienen bajo esta advertencia pero estoy 100% seguro que para el finales de semana nuevamente pudieran emitirse nuevas alertas e incluso avisos por calor excesivo tal y como ocurrió la semana pasada vamos a hablar del pronóstico hora por hora ya que mañana estará amaneciendo en los 83 grados incluso en algunos puntos al sur de la carretera 37 y vemos en el pronóstico extendido que seguiremos con ese hashtag de calor calor y más calor así que por favor mucho cuidado buenas noches